¿Qué es el edificio de la ingeniería? Y se aprovecharía para hacer el acto de inauguración del edificio con esa cumbre. La presencia del Palatino en Panamá está aportando a la economía del país unos 6 millones de dólares anuales. Y sabemos que con todo este desarrollo y de eventos adicionales que se van a dar, pues nosotros tenemos convenios con 80 organismos internacionales, tenemos con Naciones Unidas, con la OEA, con la FAO, con UNESCO, con el Instituto de Cooperativismo, con Virtual Educa y con muchos otros organismos más. Entonces todos esos eventos podrían estarse celebrando aquí en el Parlamento Latinoamericano. Está por el orden de los 14 millones y medio, de los cuales ya se han desembolsado más de 7 millones de un aporte que dio el gobierno de China, China Popular, y de los ahorros que venía efectuando el Parlamento Latinoamericano. Bueno, así que ya esto... y vamos a continuar. Hay otros países que están dando sus aportes y con eso esperamos poder concluir la obra. Bueno, es positivo para la imagen internacional de Panamá, porque se convierte realmente en lo que podríamos decir la capital del Parlamento de la América Latina, la capital política de la América Latina. Panamá va a ser su sede, es una obra majestuosa, como ustedes han visto, muy importante para Panamá. Panamá se va a convertir en la capital política de América Latina debido a nuestra conectividad y tener una gran cantidad de sedes y organismos multilaterales y organismos multinacionales aquí en Panamá. Y muy contento de que el Parlamento Latino esté aquí en Panamá y esto va a traerle una gran cantidad de beneficios a Panamá que vamos a poder usar, por ejemplo, usar esas instalaciones, muchas reuniones políticas se van a poder dar aquí. Inclusive cuando tengamos la sede iberoamericana que será en el año 2013, estoy seguro de que usaremos estas instalaciones y estoy seguro de que muchos estudiantes que estudian política van a poder venir aquí a las distintas bibliotecas y ver los distintos libros sobre las leyes, sobre lo que está sucediendo en otros países y estoy seguro que va a ser de gran importancia para todos.